Yo viendo como el 90.5% de mis espectadores no están suscritos al canal Y si no quieres que me vaya a la mierda por favor suscríbete Si no estás suscrito y ahora si metan esa intro perros Los años pasarían, Bados y Kakaroto cuidaban de su reino y este era bastante próspero El reinado de Kakaroto era muy efectivo ya que a diferencia de Zenosama Este si era activo revisando sus universos y manteniendo activos a todos sus dioses Evidentemente Kakaroto había tenido conflictos mínimos Sus creaciones intentaban desafiarlo para quitarle el trono Sin embargo el Saiyajin era alguien de temer Además de ser muy inteligente, sus creaciones tenían ciertas limitantes Ciertamente ellos no podrían aspirar a un poder ni siquiera al 5% del nivel de Kakaroto Este los diseño así ya que a pesar de no creer que alguna creación suya pudiera hacerle algo Aún así no quería sorpresas Kakaroto desde un inicio sembró muy bien los pilares sobre todas sus creaciones Absolutamente todos conocían la existencia de Kakaroto La existencia de Zenosama, de Bados, de Agares y de las demás deidades importantes Kakaroto quería que todos conocieran sobre él No por vanidoso o alguna razón así Simplemente no quería generar confusiones ni debates absurdos sobre la creación ni nada parecido El Saiyajin sabía que su poder a pesar de ser enorme debía crecer más Ya que su sangre guerra quería volver a combatir con Agares Pero esta vez el Saiyajin quería hacerlo en las condiciones adecuadas El Saiyajin entrenó con Bados ya que la Ángel quería tener el poder suficiente Para poder protegerse sin necesidad de su esposo Y estos incrementaban sus poderes gradualmente juntos El Saiyajin habría perfeccionado su habilidad insignia La cual llamó reflejo divino La poderosa habilidad que solo podía usar en su máximo poder Ahora podría ser usada en su estado base sin ningún problema Esto era una ventaja brutal ya que Fácilmente podría replicar técnicas de otros a la perfección tan solo viéndolas Esto no se limitaba a técnicas de energía Si no a todo tipo de técnicas Así fueran físicas, mágicas o de cualquier otro tipo No solo eso, sino que era capaz de replicarlas con el doble de poder El Saiyajin era conocido por todas sus creaciones Quienes lo clamaban como el máximo creador Y todos lo respetaban ya que siempre mantenía el orden en su reino Mientras tanto en el reino de Zenosama Este estaría entrenando en una forma más evolucionada Ya que también se estaba preparando para la guerra al igual que Agares A pesar de ser de diferentes razas Los tres reyes estaban libados como hermanos Debido a que entre reyes no había distinción Un rey era un rey y todos eran familia Por esta simple razón, Kakaroto pasó de ser el asesino de dioses a ser el hermano de los gobernantes supremos Zenosama y Agares Estos tenían un lazo que los unía Un lazo que solo podría ser eliminado con la muerte Cosa que era imposible ya que los reyes del todo eran eternos A menos que fueran asesinados por un agente externo Su longevidad y sus años de vida eran infinitos Pero podrían llegar a morir a manos de otro ser A excepción de Kakaroto Claro está ya que él tenía la inmortalidad a su disposición A pesar de que Kakaroto tenía un mando firme y ejemplar No faltaban aquellos que querían desafiarlo Dos años antes de la actualidad En el palacio de Kakaroto Exijo hablar con Kakaroto No me importa como pero necesito hablar con ese sujeto Mencionaba un dios de la destrucción Usted no puede aparecer así sin más frente a Kakaroto y Badosama Mencionaría el guardián que vigilaba la entrada del reino Kakaroto, sal de donde estés No seas un maldito cobarde y ven aquí Voy a mostrarte algo que te hará temblar de miedo y postrarte ante mí Gritaría el furioso dios llamado Aquiles Estás causando mucho alboroto Aquiles Veo que tienes muchas agallas como para hablarme de esa manera Mencionaría el poderoso Saiyajin el cual salió con su esposa Bados Ahora mismo demostraré que soy el dios más poderoso Y me convertiré en el nuevo rey de este lugar Disculpelo mi señor Kakaroto Él no sabe lo que dice Por favor no se moleste Mencionaría una bella diosa Ahora te mostraré mi poderosa técnica Acabaré contigo y reclamaré el trono Aquiles gritaría expulsando su máximo poder Los demás dioses estarían observando lo que pasaría El dios se lanzaría en contra del Saiyajin intentando impactar un poderoso golpe Sin embargo el Saiyajin igualmente se lanzaría esquivando el golpe del dios E impactado un golpe especial que haría sangrar a Aquiles y lo mandaría a volar hacia atrás Maldito, yo soy el dios más fuerte, no me subestimes Desgarrador divino de Aquiles Gritaría el dios Por muy fuerte que seas, este ataque desgarrará Hasta el último átomo de tu cuerpo Kakaroto fácilmente evitaría el ataque Lo que dejaría asombrado a Aquiles Que así sea Aquiles Tu técnica mi técnica Te demostraré un poco del poder del rey Los ojos de Kakaroto brillarían Desgarrador divino de Aquiles Diría el Saiyajin para seguido de esto Impactar aquella técnica en el dios El cual sería brutalmente desgarrado Y moriría después de unos segundos Muy bien alguien más quiere intentarlo Mencionaría el Saiyajin a los demás dioses Los cuales asustados se negarían Diciendo que ellos solo venían a detener a Aquiles Pero no lo lograron Muy bien, querida ¿Podrías crear un nuevo dios para el universo 3? Claro que si cariño Bueno dioses aquí presentes Tengan esto en cuenta y recuerden bien Que el fin de una era es el inicio de otra Quien se atreva a alterar el orden de este reino Tendrá que ser eliminado No quiero caos en mis dominios La guerra está muy cerca Y debemos estar listos para lo que se venga En estos momentos no podemos permitir conflictos internos Mucho menos unos conflictos tan estúpidos como el de Aquiles Les agradezco a quienes intentaron hacerlo entrar en razón Pero bueno, regresen a sus labores Después los llamaré para presentarles al nuevo Akaesin Todos los dioses se irían a sus respectivos universos A seguir con sus labores Cariño ¿Cómo quieres que sea el nuevo dios? Un, no lo había pensado Pero, ¿Crees que deberíamos darle una oportunidad a los mortales? ¿A qué te refieres? ¿Qué te pareces? Y en lugar de crear a un dios hueco programado para obedecer Mejor le pedimos a los dioses que preparen a los guerreros más poderosos de sus universos Y hacer una especie de competición Al final de esa competencia Tomaremos al mortal más fuerte Lo divinizaremos y lo colocaremos en el universo 3 Además esto podría servir como una advertencia para que los próximos elegidos Sepan que el castigo por desafiar mi mando y alterar el orden de mi multiverso es la muerte Si esa es tu decisión para mí está bien Kakaroto Muy bien, Kakaroto extendería su mano para crear una pantalla frente a él Y mediante está poder comunicarse con todos los dioses destructores Todos los dioses responderían al llamado de inmediato Preguntando cuál era el motivo de esta Muy bien mis dioses Tenía pensado sustituir a Aquiles con una nueva creación de vados Pero he decidido darle una oportunidad a algún mortal Así que quiero que ustedes junten a las y los mortales más poderosos de sus universos Tienen una semana pero entre menos tiempo tarden es mucho mejor Una vez que tengan listos a los mortales más poderosos Haremos un mini torneo Y el ganador será elegido para liderar el universo 3 Espero les haya quedado claro Luego me comunicaré con ustedes para reunirnos en la zona de batalla Kakaroto cortaría la comunicación y los dioses se pondrían a buscar a los mortales más poderosos De sus respectivos universos Bueno gente espero les haya gustado este suculento video Antes de irme quiero mandar unos saludos Saludos a Denki Saludos a Kid Buceta Saludos a Jadir Abiel Castro Muñoz Saludos a Daniel Mendiola Saludos a Juan Fuentex Saludos a Rolando Máximo León Obregón Y por último saludos a Kakarot71990 Gracias a todos por el apoyo que le dan a mis vídeos de mierda xd Ya sé que me demoré mucho pero la verdad no me sentía motivado para escribir historia Mucho menos para editar vídeos xd Pero bueno nuevamente gracias a todos por esperar mis vídeos Besos para todos Se despide papi de ¡Suscríbete al canal!